¡Mi gente! ¡Cara a cara con retos extremos! La cosa es que el cara a cara es bien cortito Ahí está Bueno amigos, 13 puntos de control Uy, 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 que poquito Vale, de momento todo el mundo quieto amigos 500 beats o 5 subs Y tengo que hacer al instante lo que me digas Y son retos extremos amigos Literalmente hay que hacer lo que digas Si quieres que me quede quieto 4 años Me tengo que quedar quieto 4 años Cuidado Vale, será este el primer cara a cara en el cual Gano sin que literalmente nadie se mueva en 3 minutos gente Sería increíble cabrón Uy, ahí se puede trampear en verdad Y si quiero que te quedes quieto 5 años Me tengo que quedar quieto 5 años, cabrón Imagínate Te pone alguien un reto Quieto 5 años, automáticamente ya para siempre No puedo cerrar directo Hostia hermano ¿Cuándo queréis reír a troll? Bueno gente, no sé, no sé Al final estos vídeos son un pregunta y respuesta gente Menos cuando se ponen muy interesantes, ¿sabes? Hagan sus preguntas gente Mientras que sean todos quietos y eso Hagan sus preguntas gente Estos son preguntas y respuestas Carra a troll, volvemos gente Ya sabéis, es que de verdad Ni preguntéis por cosas En plan ¿Cuándo vas a jugar Minecraft? ¿Cuándo vas a jugar Minecraft? ¿Cuándo vas a jugar Minecraft? Gente, yo vuelvo a jugar las cosas Lo que pasa es que lo hago cuando me apetezca En plan, no lo tengo programado, ¿sabes? No lo tengo programado Vamos a winnear Vamos a winnear Ojo ¿Cómo vamos? Vale, 5 puntos de 3 amigos La winneamos ¿Cuál es tu coche favorito Dani? Fue el coche de mis sueños El Lamborghini Huracán Gente Lamborghini Huracán es precioso Ese coche tiene una estética Te diría que me gusta Bueno, es que la venta No, pero te diría que me gusta Más incluso que la ventador Bueno, tú sabes La ventador Pero es que la ventador Sabes lo que no me gusta Que es muy largo, tío El huracán lo veo más pequeñito Y más guay Uy, bici Nada ¿Qué preferís, gente? ¿Lamborghini o Ferrari? Hay mucha gente que prefiere Ferrari, tío Pero yo creo que prefiere Lamborghini Yo creo que prefiero Lamborghini, gente La verdad Nada, gente Yo soy gilipollas De verdad No salto, no salto, gente Le doy el línea red Y a tomar por saco Quiten el modo de motes, gente Haconipi, bro Si no te he respondido Es que no, amigo Haconipi La madre que lo parió, tío Yo prefiero AMG Mmmmm 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 Cabrón Es que no lo entiendo muy bien Yo me alimentaría a base de Burger King Cabrón La verdad No, no, no KFC, eh No, no, no Tú sabes que en Burger King hay más variedad No, KFC es todo lo mismo No Es que KFC solamente he probado el pollo Gente, puede ser el primer cara a cara El cual lo gane Sin literalmente ni un reto, eh Sin que nadie se mueva, cabrón Me parto la polla, eh 7.3, amigos El KFC es que está riquísimo, bro Y que me gusta el pollo ese rebozado, eh Está de locos, eh, gente ¡Pam! Uf, el pollo, madre mía, tío No, gente, se me está haciendo la boca agua Callaos, por favor Callaos, por favor Se me está haciendo la boca agua Se me está haciendo la boca completamente agua Bueno, gente Esto es verdad Esto es histórico, eh, gente Esto es completamente histórico, cabrón Nadie me va a joder, eh Pero igualmente diría Burger King McDonald's también Pero prefiero Burger King Porque las alitas del Burger King, gente Literalmente alitas del Burger King Mayor que alitas del McDonald's, gente O sea, alitas del Burger King Bro De verdad Las alitas del McDonald's Alitas del Burger King, gente O sea, literal Literal Factos O sea, tal cual, tal cual Bueno, gente 10 puntos de 30 Se viene, cabrón Tengo un reto bueno Adelante, chiqui play Aunque ya Aunque ya esto No tiene mucho sentido, eh Esto ya Esto ya Esto es increíble Pero no me deja por ahí Dice que después Vale, vale Chiqui play Ok, sin problema, amigo Sin problema Di tu reto, amigo A ver, a ver 12 puntos de 13 Me queda ir y volver Ya que lo diga chiqui play Acaba el cara a cara, gente En otro cara a cara Eso, chiqui Bueno, gente Ir y volver Es we Bro, esto es historia, cabrón Esto es historia Primer cara a cara En el cual Y se puede Daddy, cada cual Tú te vayas el cabello Todos los días, cabrón Creo que esto es bueno, eh O sea, yo me ducho Dos veces al día, gente De verdad, eh Bro, tengo una manía Me ducho dos veces al día Me ducho antes Y después de ir al gimnasio Aunque creo que Eso lo hará mucha gente No, en verdad ¿Quién se ha movido, tío? Gatito Gatito Salta de la cara Y no puedes jugar Y lo queda directo, amigo O quizás es mucho Salta de la cara Salta de la cara Simplemente Ves el tío mal, gente Bueno, último punto de control, amigos ¿Qué acaba de pasar, gente? Vale, gente Repetimos el cara a cara Y tenemos reto de Chiqui Blade Todo el mundo se queda quieto Y yo tengo que bajar Y en los primeros cinco minutos de carrera Tengo que tocar cinco coches blancos Si logro tocar cinco coches blancos En cinco minutos Todo el mundo quieto Si no, pues yo me quedo quieto Y todo el mundo se mueve Uno Bro, los retos de Chiqui Blade Y Chiqui Blade debería de contratar Los Rockstar Games, eh O sea Puedo unos retos increíbles Vale, yo creo que Esto va a ser fácil En verdad, eh Vale, ese gris Hostia, espérate Que tampoco hay tanto blanco, eh Joder, llegas a decir negro, cabrón Y madre mía Habría completado Bra, bra, bra Solamente negros, eh Gente, gente ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Hermano Es que estos son grises Pero que solamente Oye, no, 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 no Oye, gente Esto es una Vale, voy a ir No lo toqué Dos Tres Ahí está Vale, quedando, quedando Ah, llevo un minuto, gente Lo encuentro, lo encuentro Me besita Me lo puso fácil, chiqui Play, eh Me lo puso fácil Cuatro ¿Había uno parcado ahí? Bueno, lo busco por aquí Lo busco por aquí Y Cinco Ahí está Dijo tres minutos Bueno, igual me ha tenido tiempo Bueno, amigos Estamos quincecitos, gente Eso Bthanks Gracias por el prank, amigo Grande Bthanks Bueno, gente Todo el mundo quieto Me pica la nariz Me he ganado El todo quieto, gente Me lo he ganado, gente Otro cara a cara Sin que te he hecho Tiva, ahí Otro cara a cara Sin que te he hecho Venga, cabrón Le guardo la boya ¿Te pica la teta? Sí, la regatola Me pica bastante Ahora mismo Me pica la beba Me pica la teta Me pica la teta Pero me sé todos los audios Todos, eh ¿Queréis ver algo épico, mi gente? ¿Pero cómo voy a saltar por ahí, gente? ¿Qué os pensáis? ¿Que no ha aparecido mi vida? Hagan preguntas, gente Para la próxima serán dos minutos Pensé que se llamaba difícil Ya, ya Sí, dos minutos habría estado muy apretado Dos minutos habría estado muy apretado Está guapo el reto Está guapo el reto, Chiqui Play ¿Cuál es tu audio favorito? Hostia, no sabía con cuál quedarme La verdad Tengo audio Muy potente Bro, que me hace mucha gracia No sabía con cuál quedarme, amigo La verdad Bueno, gente No hay retos Solamente el Chiqui Play Dos cara a cara Extremos consecutivos Ganando Y todo el mundo quieto, eh Increíble, cabrón Pregunten, pregunten, amigos Pregunten, pregunten ¿Qué prefieres el fútbol o volei? El fútbol El volei me... Bueno, no te voy a decir que no me gusta Pero... No, realmente no me gusta mucho No es un deporte que me llame mucho la atención Menos Cuando Televisan el mundial de volei femenino ¿Cuándo sale el GTA 6? X, mañana creo Rockstar Game Dice que mañana sale Ah, gente Piensa en volver a jugar GTA 5 con mods Mmm... Nah No creo, la verdad Es que los mods, gente Me abruma Si yo tuviera Cabrón Si yo tuviera Hostia, no es mala idea esto, eh Lo que acabo de pensar En plan Pero es mucho lío, cabrón En plan Contratar a alguien Que literalmente se dedique a cada día meterme mods Pa' grabar algo Pa' hacer algún directo guapo O sea, yo qué sé ¿Sabe? Pero claro ¿Cómo lo va a hacer? Claro, tendría que ser por control remoto Una locura Es una locura, gente Yo y el tema de los mods dan muchos errores Me da mucha pereza, amigos Me da mucha pereza el tema de los... De tener que instalar mods Falla esto No sé qué Es una pereza, bro Ojo, Sonic pregunta si queréis jugar, gente Cuidado, eh Sonic se va a convertir en el salvador del pueblo, eh ¿Queréis serías que te hacéis justo? Estás fuera del país de vacaciones Literalmente Yo ya he advertido a todos mis seres cercanos Me dieron una alegada, eh Dani quieto y los demás se mueven Al menos busqué un buen sitio Yo ya he advertido a todos mis seres cercanos No sé Yo el día que... Bueno, que se anuncie, no Que se anuncie, no Bueno, sí también Pero cuando salga el GTA VI, cabrón Yo la primera semana Bueno, claro Si se anuncia y estoy fuera Automáticamente cojo un avión Cancelo el viaje y... Y vuelvo, la verdad Sí Sí, sí Bueno, no sé hasta qué punto, eh No sé hasta qué punto, eh No sé hasta qué punto, eh En plan, yo qué sé Creo que... El trabajo va por un lado y... No sé hasta qué punto, eh Lo mismo... Bueno, no sé qué decirte, eh, cabrón No, ya se lo que haría Me compro Un portátil, un setup allí En el sitio donde yo esté Y grabo allí la ración Eso es lo que haría Eso es lo que haría Sí, 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 sí No sé lo que haría, la verdad Tengo que verme la situación Sinceramente Es que depende de dónde esté Depende de lo que quede de viaje Yo qué sé Depende de muchas cosas Bueno, amigos Me tengo que quedar quieto Hasta el infinito Qué guapo, la verdad Bueno, tenemos el primer perro Confirmado por Rockstar Game, gente Los huevos no se juega, gente Los huevos se dan para que juegue otra persona No, 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 Dani Sigue todo Siguen también Pero solo dos minutos Y puede hacer los que quieran Para aprovechar Focus a Dani, etcétera Vale, gente Todos seguimos Todo sigue igual Pero podéis Hacerme Focus En plan En dos minutos Hasta el 8.45 Podéis Reventarme Y hacerme lo que queráis Bueno, lo que queráis Vale, si me van a hacer focus Voy a hacer cine, cabrón En plan, voy a hacer cine, gente No, no, no Vale, me acabo de caer, gente Soy gilipollas Pero cabrón Una persona normal se preocuparía Dani Re no se preocupa Dani Re simplemente lo soluciona Me cago en mi vida, cabrón Vale, gente Calma, calma, calma Voy primero de paliza, gente No hay ningún tipo de problema Voy a ganar esto fácilmente Oye, dale Bueno, gente Ha llegado el compa La dijo él La dijo él Voy ganando de paliza, cabrón Todo el mundo En anterior cara a cara Lo gané con todo el mundo Quieto, bro Desde todo el tiempo La dijo él ¿Qué pasa? Vale, a ver Me van a hacer focus Poco lo tanto Vale, ya está No, pero pilla No, no, no Ah, de verdad, gente Soy gilipollas, bro De verdad No, gente Otra vez activo el turbo Ya soy un pedazo de... Cállate y relájate un poco Tontito Que esto está controlado Toro Me tira otra vez Tanta Relájense, amigos ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voladme, encanta, eh Vale, en 30 segundos Ya no podéis... Bueno, no podéis hacerme... Ya podéis... No podéis hacerme focus Ahora mismo lo tenéis permitido Vale, 8 puntos de 13 ¡Ojo, mira! Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, está incompleto... No, no es que está incompletamente Armido Es que soy buenísimo, gente Soy buenísimo, cabrón Vale, 9 puntos de 13, amigos Soy buenísimo, cabrón Soy buenísimo, cabrón Vale, 9 puntos de 13, amigos Hasta luego, quinta, amigos Hasta luego, quinta Patito Y es que, tío, me voy ganando Me parece que me pongo tirar a todo el mundo ¿Verdad, amigos? Inja, eh, bla Hasta luego, luz Hasta luego, bicis de mierda Vivan los coches Vivan la contaminación Ah, de verdad Si no existieras que te hacía ¿Crees que tu vida sería otra? Pues posiblemente, chiquiplay Posiblemente No, también te digo, eh Yo creo que habría... Me habría ido bien En YouTube y Twitch Creo que... Vale Hay un equipo que lleva dos rondas Nosotros llevamos dos rondas Otro equipo que lleva una ronda Otro equipo que lleva dos rondas O una, no, o sea Todos siguen jugando normal Pero el reto es que cada vez Que cambies de punto Tienes que hablar como mexicano Y argentino Así cambiando cada vez Ándale, chiquiplay Claro que me hubiera vencido diferente Claro que sí ¿Cómo va a ser igual? Si me quitan... Ya, chiquiplay Es que son los más ricos Todo mundo Incluyéndote Se tira Y asterisco 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 Que darle vuelta A todo el mapa Por cierto Dani Dani ¿Crees que una feminista Estaría feliz De ver tu contenido? Bro, pero ¿Cómo que hay que darle La vuelta a todo el mapa? Diego, Diego Pero cabrón Diego No, gente No, no Eso no vale, gente Eso no vale Eso es 10 minutos perdido Cabrón Tiene que haber alguien Que se quede avanzando En el cara a cara Diego Que vaya todo el mundo A dar la vuelta al mapa Si quiere Pero tiene que haber Alguien que se quede Aquí en el cara a cara Una persona mínimo Cuéntanos, Diego Gente, todos quietos Gente, todos quietos Gente, todos quietos Gente, todos quietos Diego, cuéntanos Se queda Lu Vale, pues Lu Se queda en el cara a cara Gente, todos los demás A darle la vuelta al mapa Bueno, gente Lu, pues nada Fue un placer Que te vaya bien la victoria Espero que Que ganes Y nada Y celebres mucho la victoria Lu Grande Lu Pues nada, amigos A darle la vuelta al mapa Que bien Hay menos más gente Que han cancelado el reto De mexicano y argentino Porque Anda para allá Oh Yo no sé hablar Argentino, boludo Uy, me salió Me salió bien Argentino, boludo Yo Yo tengo que decir Que Messi No, no sé hablar argentino Gente, de verdad No sé, no sé hablar No sé hablar argentino Gente Lu Espérate, todo el mundo Habrá hecho caso, ¿no? Voy a utilizar a Bruno Como la típica piedra Que te encuentras por la calle La coges y se la tiras a un niño Lu se va a TMB Tú te quedas Lu, también te vas a darle La vuelta al mapa Me quedo yo ¡Eso! Gente Os vais todos a darle La vuelta al mapa Yo me quedo aquí Jugando a la carrera Gente 11 puntos de 13 Esto se va a acabar Adiós, Lu Que te vaya bien Con la bici Dándole la vuelta ¡Al mapa! 11 puntos de 13 Gente Lastimosamente Es week, amigos Me parto la polla Ay, de verdad Hostia, vale Ir y volver, amigos Y llegando Vale, mira, mira Que es surrealista En serio Darle la vuelta al mapa Es completamente surrealista esto En serio te lo digo El que juega no puede donar Sí, sí que puede El que juega puede donar Y ayudarse al mismo También si quiere Puede hacerlo, gente Dile la vuelta al mundo Más rápido que Plex ¿Eh, cabrón? Increíble ¡Eh, eh, eh! Denle la vuelta al mundo Gente La teta me pica 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 Anulo R-E-R-A-P-A-R-S-E Y te quedas quieto Pug Bueno, gente Pues anulo La gente puede jugar El caracara normal Tengo que reaparecer Y quedarme quieto Gente Fantástico Me ha encantado El punto, espacio Y Pug Ay, de verdad Bueno, habría que pasar por la ciudad Contestando preguntas rando Lo hacía antes Chiqui Play Yo subía antes Hace un punto de tiempo Vídeos por los santos Andando Conduciendo Y respondiendo preguntas Eran vídeos bien relajantes Eso estaba guapo Eso estaba guapo Bueno, amigos Pues quieto Hasta el infinito Y más allá Ha llegado el perrete De Rady, cabrón El perrete de Rady, gente Sí, sí Lo sé Por eso me encantaba verlos Eso, chiqui Play Sí, la verdad Es que ese vídeo Estaba guay Estaba guay Pero bueno Ahora tenemos los caracara extremos Para responder preguntas Que también es lo mismo ¿Sabes? Hagan preguntitas, gente Hagan preguntitas De chiquito Que quería ser de grande Yo siempre dije Lo único que dije Era profesor de educación física Porque me gustaba mucho el deporte Y veía ya el profesor Que se pegaba todo el día jugando ¿Pero dónde el equipo? Paraje sin el equipo Paraje sin el equipo No, gracias No quiero Se los voy a dejar más fácil Solo tienen que ir a la playa Y volver No se vale reaparecer Y tú sigues Ah, mi gente Vale, amigos Buena noticia No tenéis que darle la vuelta al mapa Pero tenéis que ir a la playa, amigos A tomar un poquito el sol, ¿vale? Y yo puedo seguir la carrera Eso, gente Es win, gente Te puedes quitar del medio, Mendoza Muchas gracias, Mendoza La verdad Se la dice el apoyo, bro Bueno, amigos Es win, amigos Uy, me llevo el altavoz atrás ¿Eh? ¿Lo veis? La teta me pica 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 Es win F-F-P-L-E-A-S-E B-O-R-E-D Reaparece y quieto Pug Pero Gente, podéis Ya no tenéis que ir a broncearos, gente Ya no tenéis que ir a broncearos Ya podéis seguir normal, tranquilamente Pues nada, amigos Tengo a un chavalito Llamándome cachorro Y jodiendome la carrera Guapísimo, gente Se ha quedado un directo bastante guapo ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Te das cuenta que Radio Es tu máximo apoyador Y hater al mismo tiempo? Sí, es increíble, la verdad Es que el contraste es espectacular La verdad Pug Pues nada, amigo Estoy jodido Ay, de verdad Es la mierda Nos la comemos Nos la comemos, cabrón A ver, si llego con esto Yo creo que ya es win En verdad Porque es ir y volver Pero creo que me van a pillar Creo que me van a pillar Y me van a ganar ¿Van a ganar? ¿Van a ganar o no? Todavía no Pregunten, amigos ¡Sube, sube, sube! ¡Súbeme la radio! ¡Que esta explicación! ¡Sienta el ritmo que va subiendo! ¡Baila con alcohol! ¡Y cómete un culo! Dije que no bró ahora Hasta el aeropuerto de Trevor Bueno, gente Todos al aeropuerto de Trevor Lastimosamente, Mendoza Tienes que darte la vuelta E ir hacia el aeropuerto de Trevor, amigo ¡Eso! Vale, gente Hay que pillar ese punto, bro Vale, cuidado que está Mendoza Dije que sí, bro Y dice ASI, mi gente Reaparece y quieto, cachorrito Gente, Mendoza va con el camión este ¡Eh, eh! ¡Mendoza, amigo! ¡Eh! Pero Mendoza empezó a andar Antes de que sonara el reto Esto no lleva delay, Mendoza ¡Mendoza, reaparece, amigo! ¡Reparece, Mendoza! Que aquí, a lo que Para lo que le conviene a cada uno ¿Sabes, te digo? Bueno, han tirado a Mendoza No pasa nada, no pasa nada Calma, calma, calma Vale, han tirado a Mendoza Gente Como Mendoza llegué allí, cabrón ¡Hostia! No, hay dos ya con el autobús, gente No me lo puedo creer No, 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 no Anuel o Daddy Yankee Yo me quedo con Anuel, hermano Me gusta más la... Bueno, es que Daddy Yankee Reggaetón antiguo Daddy Yankee Es increíble, ¿eh? Pero reggaetón más nuevo, Anuel La verdad Anuel me gusta más ¿Ha sacado ya el remis de pacto? Chingando tenemos un pacto Amigos, voy a perder lastimosamente, cabrón Lastimosamente ¿Dani tienes la raqueta de tenis aún? Tengo raqueta de tenis Es adictivo Sobre todo cuando es gordo y grande Nah, bro Me pagaron hoy Tengo 2.000 de presupuesto Para el aeropuerto DJ Todos a la puerta, Mendoza ¡Ahí está! ¡Quién vive la piña! ¡Debajo del mar! ¡Tú, mamá! Reaparece y quieto menos Mendoza Nah, pero Mendoza... Bueno, vale Todos quietos menos Mendoza, gente F en el chat Todos quietos menos Mendoza Ahí va Mendoza con el balón en los pies Le va a dar tiempo a llegar, eh Porque están todos... Ya, ahora están todos quietos, gente Antes no llegaba porque lo chocaba Pero ahora ya... F, amigos El perrito de Rady jodiéndome la noche, eh El perrito de Rady jodiéndome la noche, cabrón Anuel es infiel y tiene el bicho pequeño Daddy Yankee canta gasolina ¿Qué coño, bro? ¡Ahí va a llegar Mendoza el punto de control, eh! Lastimosamente va a llegar, cabrón Tiene que volver y gana Vale, en cuanto llegue gana, gente ¡Ay, de verdad, Rady! ¡Qué perrete eres, bro! ¡Qué perrete eres, eh, Rady! Y el aguacate ahí luchando, pero... El aguacate tarda un poco Y nos la comemos, eh, gente Bueno, creo que el aguacate salva por vencido, eh ¡Uy! ¿Qué está haciendo este? Bueno, gente Ahí viene Mendoza Pues ahí estaría, gente Tiene que la gana ¡Mendoza! ¡No!